Este es el CPAP, ahí lo conectas y lo conectas a la luz, aquí le prendes Aquí prendes la pantalla de inicio que llega, que es esa Vas a seleccionar el CPAP Inicia con una presión de aire muy bajita Aquí si le das clic al 20 Entonces esa pantalla, vamos a empezar con unos 40 Le hago guardar Y le voy a empezar a subir un poquito la presión y me voy a dar un poquito de aire Para que tu papá empiece a sentir un fresquecito En esta parte de aquí, le vas a conectar ya sea el oxígeno O sea la máquina generadora de oxígeno Y en esta parte de aquí, en la de enfrente, le vas a conectar la cánula a tu papá Si queremos más flujo de aire, le podemos subir un poquito más Y le mando un poquito más de aire Si queremos menos Le bajamos Esta función del CPAP plus Permite simular la operación de un AMBU, pero de manera automatizada Aquí vemos esta función sin la válvula PIP Por eso vemos que el pulmón de prueba se colapsa En el siguiente video vamos a agregar una válvula PIP Con los mismos parámetros Ahora en este video vemos que al mismo sistema Con los mismos parámetros Se le agregó una válvula PIP Esa válvula PIP podemos controlar la presión que queremos mantener Para que el pulmón no se colapse Ahí estamos poniendo aproximadamente 15 centímetros de agua de PIP Y vemos que con los mismos parámetros El pulmón ya no se colapse Con este tipo de válvula PIP podemos incrementar hasta 20 centímetros de agua Para el PIP Y observamos como el pulmón se mantiene abierto Igual ahora vamos a ir a la válvula PIP Vamos a ir reduciendo Ahora estamos aproximadamente en 15 Lo podemos seguir reduciendo Ahí estamos aproximadamente en 10 centímetros de agua Y es una solución sencilla, fácil, económica Para este mismo equipo poder utilizarlo con la función PIP